Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí está una vez más César del equipo de Netherware y bueno, hoy sí que quiero hablar de un sistema de pistas y ayuda digamos directo porque hablé en vídeos anteriores o en un vídeo anterior más bien sobre un sistema digamos de soborno que si bien es un sistema como de pistas también pero en ese caso en el sistema de soborno que hay concretamente en Ian el Benjamín Arrugado, nuestro primer juego pues las pistas que te dan los personajes a las que tú solo compras pues pueden ser verdad o pueden ser mentira digamos que es lo único que tienes un poco para agarrarte a eso es ese sistema digamos de soborno dicho esto, este sistema que voy a comentar aquí que es el de The Solid City sí que es un sistema digamos integrado de pistas y ayuda y es mucho más directo digo que es mucho más directo porque este sistema digamos que tiene en cuenta nada más la ruta principal del juego es decir, si tú tienes la llave de tal sitio y hay un único camino al que puedes ir para ir a ese sitio además ese sitio es obligado para avanzar el juego pues te lo va a decir oye, tengo la llave de tal sitio debería ir allí y tal entonces hasta que no avances de ese punto no volverá a tener en cuenta otra pista de la nueva zona ¿vale? hay momentos en los que la ruta se bifurca tanto que puedes hacerlo de diferentes maneras de dos, tres o más por tanto, ¿qué ocurre ahí? ocurre que no nos saca un mensaje claro es decir, nos dice algo que es digamos introspectivo del personaje pues algo pues estoy agotado necesitaría descansar no sé qué te cuenta digamos cosas más propias no te saca algo claro porque tú ya puedes un poco guisarte la ruta como quieras por lo tanto sería un poco raro que la pista que te dijese pues puedo ir por aquí, por allí, por allá teniendo en cuenta que es como un propio un razonamiento propio del personaje entonces lo intentamos hacer como como si fuese un pensamiento que tiene el personaje en sí mismo de lo que puede hacer con lo que tiene entonces quedaría un poco raro sería como, joder, ya sabes todas las rutas que hay entonces en ese sentido digo que ayuda a nivel general pero hay momentos en los que pueden ayudarte que a lo mejor hayas cerrado el juego en un momento en el que hay varias rutas lo vuelves a retomar y justamente te sale un mensaje de estos que no te ayuda en nada entonces pues bueno pues toca seguir la exploración y demás bueno, dicho esto ahora estaréis viendo aquí en pantalla que voy a hacer un pequeño zoom de hecho estaréis viendo aquí un evento común, ¿vale? estoy aquí en edición en The Solid City y estáis viendo aquí un evento común en 91 que se llama Set Quest Stage Lisa y también tenemos el de Max que no se ve aquí porque está cortado por el espacio que tiene esto de lectura bueno, esto en sí mismo es la guía ¿vale? aquí estáis viendo un montón de condicionales y un poco por resumirlo básicamente lo que se está haciendo es que según vamos avanzando y según vamos estando en zonas nos va sacando lo que va diciendo en cada zona es decir, si yo tengo pues por ejemplo esto hace referencia pues por ejemplo en el momento en el que subimos las escaleras, ¿vale? lo voy a acercar un poquito ¿vale? estos diálogos de aquí en inglés y en español pues esto es justamente cuando ya hemos subido se ha ido la luz y en ese momento si sacamos las pistas nos va a decir esto en el momento que avancemos un poquito más y ya consigamos alguna cosa alguna llave alguna cosita irá cambiando fijaos, de hecho aquí si bajo otro poquito estamos viendo que dice perdón al recoger la tubería ¿vale? entonces avanzamos hasta aquí le hago un zoom ¿vale? y fijaos que dice esas risas y gritos misteriosos que estoy oyendo me ponen los pelos de punta pobre de lo que se cruce mi camino ahora que tengo esta tubería ¿vale? entonces va cambiando un poco pues lo que comentaba ¿no? haciendo como comentarios introspectivos de la situación de cada momento y demás no es en sí mismo una guía ajena al personaje que le das y lo saca sino que es el propio personaje que te da digamos los comentarios de lo que va ocurriendo entonces en ese sentido hay que hacerlo que tenga cierta lógica porque si no quedaría muy raro que es como jolín no sabes a dónde tienes que ir pero lo sabes entonces es como si lo sabes o no lo sabes a ver qué pasa aquí así que así que aquí hay un montón de condicionales ¿vale? gracias a que solamente se ha tenido en cuenta las rutas principales pues bueno ha sido de un evento común o unos eventos comunes ¿vale? porque hay varios grandotes digo varios o sea el de Lisa y el de Max en realidad nada más son grandotes pero bueno son manejables dentro de lo que cabe pero si se hubiesen tenido en cuenta más cosas más yo que sé las cosas opcionales u otras pues en ese caso sí que hubiese convenido pues quizás segmentar todo esto en más eventos comunes y luego componerlos en uno solo y ya está ¿vale? entonces aquí pues estamos viendo ¿no? si hay puertas cerradas pues nos va dando como como más comentarios también nos da algunas ayudas ¿no? nos dice al comprobar que hay puertas cerradas dice forzar estas puertas macizas es inútil voy a tener que empezar a buscar llaves para poder investigar los cuartos vale nos dice cosas bastante obvias pero que muchas veces la gente dice bueno igual en este juego se pueden forzar puertas o se puede pues no se tienen en cuenta ¿vale? esos comentarios ese feedback se tienen en cuenta para hacerlo mucho más realista que no haya que andar haciendo puzles clásicos o bueno jinkanas más bien dicho clásicas de los Resident Evil en plan encontrar la llave concreta no, no para futuros juegos sí que se tienen en cuenta pues que puedas tener a lo mejor un trozo de metal que puedas forzarlo el metal se parte y necesitas encontrar otro para poder abrir otra puerta o la llave en sí mismo ¿no? pues todo esto y así hay todas las consideraciones según se avanza en el juego hasta que luego empiezan las bifurcaciones ¿ves? pues por ejemplo aquí mira fíjate aquí le damos ¿vale? y fíjate que pone movimiento libre aquí aquí ya nos está diciendo que que bueno que que hay varias rutas y que se puede hacer de varias formas esto por lo tanto pues hay un random en el que nos puede decir he de tener en presente curiosidades de arriba abajo este lugar ¿vale? o sea en cierto modo te dice oye explora bien todo no no debe venirme abajo un poco pues bueno demostrando que el personaje está en bastante tensión como es lógico y más ayudas los carteles al lado de las puertas pueden ayudar a orientarme debo tenerlo en cuenta ¿vale? porque eso mucha gente sí que he visto no toda porque sí que la gente al final le gusta mucho explorar este tipo de juegos como suele ser habitual pero sí que ha habido algunos usuarios que pasan de ello y es muy ayuda mucho los cartelitos al lado de las puertas porque te dice estás en la oficina tal o vas hacia la planta 2 o hacia tal sitio entonces eso ayuda muchísimo y eso es un poco lo que quería comentar referente al movimiento libre y todo eso ¿vale? y cómo va progresando un poco todo esto y ya está esto se saca por cierto con la tecla shift ¿vale? esto creo que no ha cambiado porque en el The Solid City original en la versión gratuita pues tenía muchas teclas para los controles que si la tecla 1 la 2 la 3 para cambiar entre la mano vacía la tubería la pistola tenía muchas teclas y todo esto se redujo bastante en un menú para tener todo concentrado ahí entonces queda en un menú aunque los atajos no recuerdo bien si se quedaron hechos los atajos de shift para sacar las pistas y demás no estoy seguro creo que no pero quedó mucho más eficiente así porque ponerle tantos controles a los jugadores es como madre mía no lo recuerdo todo así que y de hecho el tutorial que se muestra al principio en la versión de la enhanced edition pues ahí tenemos el tutorial para verlo siempre que necesitemos en los checkpoints por lo tanto no es que te lo muestren una vez al inicio del juego y luego ya no sabes ni que teclas era no siempre lo tienes ahí para revisar y con Max pues pasa lo mismo en realidad desde el punto en el que empieza Max que es en las alcantarillas pues bueno pues va haciendo sus comentarios también tiene una zona de movimiento libre si no me equivoco que creo que está por aquí exactamente en la iglesia luego tiene otro en las calles en fin tiene pues pues en los momentos donde en realidad podemos hacer las cosas como queramos así que nada dicho esto simplemente os lo recomiendo si vuestro juego va a tener esa complejidad de rutas de llaves de muchos cuartos de muchas historias de estas así que os recomendaría que tuvieseis como una pequeña guía integrada de este estilo o de otro como prefierais un diario también puede ser una buena opción y así lo tenéis para apoyar un poco al personaje de forma de que yo que sé cada vez que cargue el juego pues puede salirle una alerta en plan oye revisa tu diario o revisa tu ayuda digamos o tus pistas para proseguir con el juego porque si no pues bueno queda queda al final como lo que pasaba pues por ejemplo con Ian con Ian sí que pasaba un poco eso sí que es verdad que las pistas que te daban una vez que tú la pagabas pues luego al hablar con ese personaje digamos que te seguía comentando sobre ello ya sin pagar claro pero sí que es verdad que quedaba un poquito cojo y con esto ya se ayuda un poquito más no es del todo 100% eficiente ni mucho menos pero esto ya es una ayuda mucho más clara entonces eso está muy bien si es un juego muy sencillito pues nada yo creo que no hace ni falta pero este tipo de juegos ya tiene una complejidad que de cuartos y de historias y de objetos que sí que conviene tener alguna pequeña mini guía integrada así que nada pues dicho esto espero que os guste que os anime también sobre todo que es un poco la idea también de este tipo de vídeos para que vosotros pues podáis tener en cuenta estos pequeños detallitos que los juegos sean más accesibles y que ayuden un poco más o que tengan esas opciones para quien quiera aprovecharlas y ya está siempre dan la elección porque claro cuando son cosas obligadas pues siempre entra peor así que nada muchísimas gracias espero vuestro feedback y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! Gracias.